Al quite con Hernán. Creo que no fue una mañanera cualquiera la de este 28 de julio, el presidente estuvo particularmente agudo, es una mañanera que en mi opinión hay que rever, porque lo que dijo López Obrador es demoledor para muchos de los grandes dueños de los medios de comunicación en este país. Y es que el presidente se les lanzó la yugular, a donde tal vez podía dolerles más. A muchos dueños de medios, dijo el presidente, no les interesaba en realidad si sus periódicos, sus radios o sus canales de televisión funcionaban realmente como negocios. No les interesaba hacer periodismo, no les interesaba informar. Lo que les interesaba, dijo el presidente, era utilizar sus empresas mediáticas como instrumentos de presión y chantaje para obtener contratos del gobierno y como una forma de interlocución con el poder, pero pues con el fin último de hacer dinero a costa del Estado. Muy fuerte, muy fuertes las palabras del presidente, pero muy ciertas, hay que decirlo. Sin mencionar nombres, Luisa, aunque lanzando varias pedradas por ahí, el presidente contó también, por ejemplo, cómo había dueños de medios, hay dueños de medios de comunicación con contratos de vigilancia del gobierno, cómo los había administrando reclusorios, dando servicios de telefonía. Y bueno, hasta dijo que se le había dado una pista del aeropuerto de Texcoco al propietario de un medio de comunicación. No dijo el nombre, pero creo que todos nos imaginamos de quién se trata. El presidente utilizó palabras muy fuertes y contundentes que obviamente los medios hegemónicos no recuperaron en sus notas informativas del día siguiente. Pero sí le dijo a los dueños de los medios que, fíjense, qué fuerte, les dijo que ellos están acostumbrados a negociar con la libertad, que no quieren en realidad libertad. Les interesa la libertad para negociar con ella. Textualmente dijo, lo que los magnates mediáticos quieren no es la libertad de expresión, es utilizar la libertad para defender intereses creados. ¡Wow! ¡Demoledor y muy cierto! Según el presidente, todo esto se terminó en su gobierno porque esta forma de vinculación entre los medios y el poder ya no funciona como antes. Bueno, yo no estoy tan seguro de que esta forma de operar de los medios y de algunas figuras del poder con los medios haya desaparecido del todo. Aunque ciertamente la relación entre los medios y el poder político ha venido cambiando mucho. Solo para darnos una idea, en 2018 se gastaron 7 mil millones de pesos y en 2021 apenas 1.300 millones de pesos. Fue bajando año con año. O sea, digamos, en estos cuatro años se pasó de darle a los medios 7 mil millones a solo uno. Y eso que ya venía bajando. Digamos, de ese tamaño es el cambio en el modelo de comunicación. Y obviamente esto explica en gran medida la respuesta que muchos medios han tenido al gobierno de López Obrador. Pues sí, no les ha ido muy bien en la fiesta. Luisa, estoy convencido de que en el futuro, cuando evaluemos ya desapasionadamente, fuera de filias y fobias, la forma en que durante este sexenio fue cambiando la relación entre el poder político y los grandes grupos de interés, y bueno, y de los medios en particular, vamos a ver que fue un periodo de muchos cambios. Ese es mi comentario. Luisa, te mando un abrazo.